Gran Señor, Gran Señor, exaltamos tu nombre, Gran Señor. Creaste, salvaste, el Rey de reyes eres Jesús. Te exaltamos hoy, Gran Señor, Gran Señor, Gran Señor. Exaltamos tu nombre, Gran Señor. Viniste, moriste, maravilloso eres Jesús. Te honramos hoy, Gran Señor. Hoy, exaltamos tu nombre, Gran Señor. Creaste, salvaste El Rey de Reyes eres Jesús Te exaltamos hoy, Gran Señor Gran Señor Gran Señor Exaltamos tu nombre, Gran Señor